Hoy en Dronpedia les voy a mostrar como pueden reparar el servo protector de la dirección de sus carros de radiocontrol Para que en lugar de comprar una pieza ustedes mismos la hagan y vuelva a funcionar como antes Así que vamos a ver como se hace Papita Bien voy a mostrarles cual es el problema Fíjense como está en la mesa, está funcionando pero si yo quiero girar simplemente no tiene fuerza Si lo levanto si se mueve pero estando en el piso simplemente no responde Entonces creo que el protector del servo es el que está fallando así que vamos a abrirlo Lo que voy a hacer es quitar la carcasa, tenemos aquí algunos tornillos Solamente hay que quitar esos cuatro tornillos y la carcasa sale Aunque por atrás seguimos fijos por los amortiguadores Pero bueno no necesitamos quitar más, está aquí el conector de las luces Y lo que quiero que vean está de este lado Fíjense voy a encender el carro y entonces si yo muevo mi servo Vemos que el disco interior se mueve Vamos a sacar un poco ahí la toma para que lo vean Ven como gira Pero lo demás no se está moviendo Entonces vamos a sacar este protector de servo o servo saver Tiene un tornillo de cruz en medio así que solamente hay que zafarlo Fíjense por donde estoy metiendo el desarmador Entre la suspensión delantera para poder llegar a él No es necesario sacar mucho Y ahí lo tenemos afuera El tornillo ya salió, no lo pierdan Y vemos que esta parte sigue fija al brazo que mueve todo Y acá tenemos nuestro protector de servo Vamos a jalarlo Pueden ayudar con el desarmador Y ahí lo tenemos Esto es lo que protege a nuestro servo de que no se dañe Si ustedes quieren pueden cambiarle el servo por uno metálico Los engranes que sean de metal Aunque no es necesario Pero sí, debemos de solucionar el problema que hay aquí ¿Qué pasa con el protector de servo? Vamos a sacar esta pieza de aquí Sale a presión Fíjense cómo funciona Esto va aquí atrás De esta forma Y esto es lo que se sostiene en el servo Y al girar El plástico es lo que se abre ¿Ok? Entonces este plástico está muy endeble Y usualmente traen un resorte Que los ayuda a mantenerse cerrados En este caso no lo trae Y eso se me hace muy extraño Porque de hecho trae esta hendidura aquí ¿La pueden ver? Ahí es en donde debería de ir ese resorte Así que aquí tenemos dos opciones O comprar un protector de servo metálico Que tenga ese resorte O fabricar uno nosotros mismos Yo voy a optar por esa opción Y ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, las llaves tienen estos aros Hay de diferentes tamaños Y de hecho Hay algunos que son Más pequeños Pues debemos de buscar uno Que entre en el aro blanco ¿Ven? Creo que este de aquí Va a entrar a la perfección O la otra Es que tomen de estas pinzas Que están hechas De un acero flexible De hecho por ejemplo Yo tengo este soporte Que está hecho Igual para unas pinzas Pero es muy flexible Y muy difícil de doblar Pero si logramos darle La forma redondeada Podemos hacer Un círculo casi completo Que abrace a todo mi aro Así que les voy a mostrar Las dos formas Fíjense Vamos a quitar primero Este aro Que es la opción Sencilla Ahí lo tenemos fuera Y si se fijan Si lo ponemos solamente En el primer escalón Simplemente no nos va a dejar Que esta pieza de aquí Haga contacto con El protector ¿Ok? Así que vamos a Ir a la siguiente opción Al mirar lo que tenía En la mesa Me fijé Que una de mis Pinzas Ya tenía un aro Preformado Aquí arriba ¿Lo ven? Entonces Simplemente le corté Ese pedazo Dejé las líneas largas Para que fuese más fácil Hacer el doblez Entonces Aquí lo estoy midiendo Pero Lo que hice fue meterlo aquí Con las pinzas Jalarlo Y después Lo apreté Así De esta forma Y eso El dejar Estas piezas largas Primero Nos va a permitir Que las puntas No queden Así levantadas Sino que Queden Bien curveadas Y por lo tanto Todo entre bien En nuestro protector Así que lo que voy a hacer Ahora es cortar aquí Y dejar solo Una pequeña separación Entre los dos Déjenme hago eso Y les enseño Cómo queda Ok Así que Ya está terminado Ahí mi pequeño Aro protector Lo vamos a poner Aquí arriba Si pueden conseguir Uno más delgado Que quede acá abajo Estaría súper bien Lamentablemente No lo conseguí Y con suerte Esto Va a entrar Y va a estar Alineado De esta forma Corro el riesgo De que se salga Hacia atrás Por eso es mejor Hacerlo Para que quede Dentro Es lo que les decía Al principio Pero Está costando Mucho trabajo Hacerlo Y obviamente Hay que cortarlo Para que solamente Llegue aquí Acá Así que Voy a ver Cómo me va Con este Y si no Voy a tener Que armar Uno así Pero de esa forma Ustedes Pueden reparar Protector de servo Y esto Esto es un resorte Y esto es un resorte Que al moverse Esto se va a abrir Y va a proteger Al servo De que no se dañe Pero también Nos va a ayudar A mantenerlo Bien firme Lo ven Así que ahora Solo es cosa De regresar Todo a su sitio Vamos a meter esto A la barra Que lleva La fuerza A la dirección Simplemente hay que Meter esto A presión Ahí está Después Alineando las llantas Como las teníamos Vamos a meter Esto aquí Y le metemos Nuestro tornillo Regresamos Todo a su sitio Acuérdense de Tener conectadas Las luces Con el conectorcito Que tienen Si lo desconectaron Bien Ya quedó Ahora viene La prueba de fuego Vamos a encenderlo Ahí lo tenemos Encendido Y Estando en la mesa Vamos a girar La dirección Y ven Ya tiene fuerza Vamos a tratar De detenerla Y ven como Incluso la camioneta Se mueve Y obviamente Vamos a seguir Protegiendo nuestro acervo Porque si hay mucha fuerza Aquí Ese aro que hicimos Se va a abrir O se va a cerrar Ojo Traten de hacerlo adentro Para que con la vibración No se vaya a salir hacia atrás Porque seguro Eso me va a pasar Solamente quería mostrarles Cuáles son las opciones Si encuentran un alambre Más delgado O Con los aros De los llaveros Que en mi caso No encontré uno Que le entrara bien Pero hay varias opciones Sin tener que esperarse A pedir una pieza De todas formas La refacción Se las voy a dejar Allá abajo En la descripción Para que la puedan pedir Y bueno Haberlo reparado No va a estar completo Si nos salimos a probarlo Así que vamos a darle Una vueltecita Yo si échalo al piso Como hombre Yo solo hago lo que puedo Eso y dale Bien señores Ya quedó solucionado El problema Fue bien sencillo Lamentablemente No venía O se les olvidó Meterle la pieza O este protector De servo Simplemente llevaba Ese anillo de plástico Así que Para que no tengan Que pedirlas en línea Yo les enseñé Cómo pueden arreglarlo De esa forma Vamos a seguir Protegiendo el servo Y que No se vaya a dañar Más adelante Cuéntenme abajo En los comentarios Qué les pareció Este video Y pues bueno Recuerden que esto es Drompedia Y nos vemos en la próxima Chau Chau